En esta tarde vamos a tener un tema muy bonito en unos minutos más, pero antes de eso, de nuestro tema que es acerca de la longevidad y esto se relaciona específicamente con que tengamos larga vida, verdad, o la vida que tengamos pero que sea de calidad y mucho para que nosotros podamos apoyarnos respecto a nuestra salud, verdad, necesitamos algunos alimentos que nos van a ayudar para esto. Las personas que están con nosotros en el proyecto Shalom ya han conocido un poquito más sobre lo que hemos mencionado, sin embargo los que no han venido y también los que nos están viendo, resulta que hay alimentos, especialmente alimentos de color morado, los alimentos de color morado nos van a ayudar para que nuestro cerebro pueda estar precisamente con mayor capacidad para poder razonar, para poder pensar mejor, nos da mayor claridad de pensamiento y hay muchos alimentos de este color. Algo que también les va a ayudar mucho para que nosotros podamos alargar, verdad, nuestra vida, ya sea que seamos niños, adultos o que tengamos un poco más de edad, hay una receta que les va a venir muy bien y ahora que viene el verano, verdad, la podemos nosotros hacer. ¿Y cuántos hemos hecho alguna vez en nuestra casa limonada? La mayoría, verdad, si no es que todos, es más, la limonada es una de las bebidas más pedidas en algún lugar donde usted va a comer. Sin embargo, hoy vamos a aprender una nueva forma de cómo podemos tomar la limonada, aquellos que la toman y poder beneficiar su salud, ahora sí que en la actualidad. A la misma limonada que usted está acostumbrado a consumir, le va a poner una cucharada y media, verdad, por vaso de linaza, esto lo va a licuar y entonces lo va a tomar. Que esta receta les va a venir muy bien, acuérdense, su vaso de limonada y le ponemos ¿cuánto de linaza? Una cucharada y media. Si usted tiene tiempo, entonces la pone a hidratar antes, si no tiene tiempo, no se preocupe, la puede, en el momento que ya tenga su limonada, usted la va a licuar y eso se llama limonaza. ¿Qué les parece? Limonaza, es nuestra nueva limonada, pero que realmente les va a beneficiar muchísimo más para que podamos tener mayor longevidad y que podamos disfrutar de los regalos que Dios nos da todos los días, pero específicamente el día de sábado.